En tiempos difíciles es cuando se pone a prueba nuestra solidaridad y capacidad de apoyar a quienes más lo necesiten. Hoy queremos invitarte a ser parte de un conjunto de acciones en materia de atención social, economía local, medio ambiente y salud mental para cuidarnos entre todos. En esta ciudad sabemos enfrentar las más duras condiciones y lo hacemos juntos. Por eso queremos invitarte a sumar esfuerzo, como lo hacemos, desde los sectores público, privado, académico, ciudadano, para brindar soluciones a nuestra gente. Con unión y compromiso saldremos adelante. Yo cuido Antofa. Antofa.